El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaría enviando a prisiones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a miles de inmigrantes que piden ayuda en la frontera, revela un informe de la organización Human Rights First. Según el reporte, la administración de Biden ha mantenido la misma política que se estilaba durante el gobierno de Trump, en el que se enviaba a prisiones de ICE a inmigrantes que estuviesen pidiendo asilo, incluso a pesar de que se trata de víctimas de violencia doméstica, tortura o de persecución política. Aunque el gobierno de Biden continúa trabajando para mejorar las posibilidades para los inmigrantes, por ejemplo, al finalizar el título 42 y recibir nuevamente las solicitudes de asilo en la frontera, también es cierto que han mantenido duras medidas como la de encerrar a inmigrantes que solicitan asilo. En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado a decenas de miles de personas que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo a las cárceles en las que terminan pasando largas detenciones, discriminación, abusos físicos y psicológicos, negligencia médica, entre otros, reveló Human Rights Fears en su informe titulado Aquí soy un preso.